Cuando recién comenzamos a aprender armonía estamos encantados con esto del campo armónico, esos siete acordes que pertenecen a una tonalidad, que combinan bien juntos, todo suavecito y unas relaciones hermosas y que mantienen coherencia y centro. Pero muy pronto nos empezamos a dar cuenta de que no todas las canciones se quedan en ese campo armónico y la mayoría viaja por otros lugares utilizando acordes que están fuera del tono y notas que están fuera de la tonalidad. Esta nota y estos acordes ajenos podemos categorizarlos entre los que vienen desde la tonicalización que es meter la mano en otra tonalidad y que es lo que vamos a estudiar hoy y por otro lado desde la mixtura o el intercambio modal que es otra cosa. Entonces hoy vamos a explicar a grosso modo a qué nos referimos que no es todo los dominantes secundarios y la tonicalización y cómo nos puede ayudar a darle variedad a nuestras armonías, más color, más dirección. Estás en el canal de creciente.net donde todas las semanas, los martes y los viernes compartimos recursos para que puedas crear más y mejor música. Si aún no nos conoces bien, chequea la página creciente.net donde vas a saber más acerca del proyecto. Vamos a la clase de hoy. Vamos a comenzar desde la consigna de que tenemos un campo armónico. Si estamos en sol mayor, sabemos que los acordes que pertenecen a la tonalidad son sol mach 7 o sol mayor, la menor o la menor 7, si menor 7, do mayor, re 7 y que como vimos es el único dominante que aparece en el tono o el único acorde de especie dominante, mayor con séptima menor. Después tenemos el mi, menor 7 y el famoso fa, semi disminuido y el sol. Esos son los 7 grados de la tonalidad, ¿cierto? Su campo armónico. El concepto de tonicalización hace referencia a meter la mano en otra tonalidad, ¿ok? Como meter un pie en otro lado, pero no es modular, no es cambiar de tono, sino que simplemente tomamos prestado un acorde que viene de otro campo armónico. Esto de tonicalizar o tonicizar hace referencia a tratar temporalmente como tónica a otro acorde, ¿ok? Y ya lo vamos a entender. Lo más normal aquí es que sea del campo armónico de algún grado. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en sol mayor, tengo mi progresión sol y do. Primero y cuarto en sol mayor. Lo normal es que yo, por ejemplo, pida prestado un acorde que viene del campo armónico de do para que sea más cercano o que viene del campo armónico de re mayor o que viene del campo armónico de mi menor, o sea, del campo armónico de un grado para que sea más cercano. Si es que es de otro lado, es más difícil. Entonces vamos a tratar como tónica temporal algún grado. Eso es una de las consignas. Y obviamente la manera más fácil es usar el dominante de ese grado. ¿Por qué? Porque dijimos que solo hay un dominante por tono, dijimos que solo hay un tritono por tonalidad. Entonces cuando nosotros tocamos, por ejemplo, sol siete, estoy haciendo una referencia inequívoca a la tonalidad de do mayor. Ah, bien, entonces voy a hacer, por ejemplo, sol mayor, que estamos en primer grado, sol mayor, sol siete, que sería el dominante de do, es decir, dominante del cuarto, y ahí estoy tomando una nota ajena, el fa natural, al tono, ¿cierto? y resuelvo al cuarto. De eso se trata. Vamos a ver esto con una progresión más larga, así les queda más claro. Supongamos que estamos en re mayor. Entonces mi progresión me dice cuatro tiempos de re, cuatro tiempos de re más siete, sol, cuatro tiempos, cuatro tiempos de la siete, hasta ahora es puro campo armónico, acá estoy en el sexto grado, segundo grado, mi menor siete, quinto grado suspendido, la siete, quinto grado, normal, y me voy a un re con sexta, ¿bien? Que sigue siendo una tónica, entonces tengo tónica, tónica, cuarto grado, quinto, sexto, que sería como una cadencia rota, una cosa así, dependiendo, una resolución deceptiva, segundo grado, quinto suspendido, quinto de toda la vida, y primero. Bueno, esa es mi progresión, ya está ahí, ya funciona. Si yo lo que quiero es meter dominantes secundarios para generar otro flujo armónico, otro nivel de tensión, porque recordemos que los dominantes introducen tensión, por llamarlo de alguna manera, no como tensiones cuando hablamos noveno, enceno y todo, pero introducen una tensión que busca resolverse de manera directa o indirecta. Entonces, entonces, por ejemplo, algo muy fácil que podría hacer, acá puedo poner el dominante de sol. ¿Cuál es el dominante de sol? Ah, bueno, cuento. Sol, la, si, do, re. Bueno, re es el dominante de sol, y tiene que ser re siete. ¿Por qué tiene que ser re siete? Porque todos los dominantes son siete. En mayor, y en menor. En menor ya sabemos que es una cosa más artificial y todo, no es natural, tiene que ver con la escala menor armónica y todo eso. Pero, siempre. Siete. No se olviden de eso. Nombre y apellido. Perfecto, entonces ahí tenemos un, dos, tres, cuá, un, dos, tres, cuá, ¿se fijan? Eso es lo que pasa aquí. Obviamente esto lo pueden llevar a cualquier instrumento, porque ustedes saben cómo se construyen los acordes, y obviamente saben un poquito de conducción de voces también, según lo que hemos enseñado en el canal. Y luego, si yo me quiero poner ya, pero medio cargante con el asunto, puedo poner el dominante de la. ¿Quién es el dominante de la? Bueno, mi siete, porque la, si, do, re, mi, mi, siete. Ah, bueno, entonces me queda un, dos, tres, cuá, un, dos, tres, cuá, un, dos, tres, cuá, ah, fíjate eso. Guau, cuarto, quinto del quinto, quinto. Perfecto, está re bueno. Entonces, ¿por qué yo digo que acá estoy metiendo la mano en otra tonalidad, o el pie, o lo que quieran? Porque, en este caso, yo tengo un do natural, una nota ajena a la tonalidad. Ah, bien, do natural. Entonces, ¿con qué nota yo tendría que tener cuidado, a nivel melódico, con esa nota, con el do natural? Y luego acá, yo voy a tener un sol sostenido, que también es ajeno al tono. Entonces, yo voy a tener, dentro de mi progresión, ciertas inflexiones, en la melodía. Ahí hice un doble cromatismo, también una cosita. Pero fíjense que no es como que yo llego y cambio la armonía, y eso no modifica la melodía, la modifica. Incluso acá puede haber un movimiento muy lindo, de sol sostenido, a sol natural. Bien. Y si es que yo sigo, puedo también acá poner más dominantes secundarios, y puedo poner el dominante de mi, que sería el si siete, entonces podría tener después, la segunda vuelta, que dé el la, y me toca si menor siete, y haría mi menor. Y podría decir mi siete de nuevo, y el la. Ok. Acá voy a poner mi siete. Y ahí dispuse las notas que son ajenas al tono. Siempre un dominante secundario, como estoy metiendo la mano en otra tonalidad, según lo explicamos, entonces va a tener notas ajenas. La progresión completa, un poquito recargada de dominantes secundarios, como mucho, serviría tal vez para una segunda vuelta, algo así, pero bueno, igual. Es para verlo pedagógicamente. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bien. ¿Qué diría yo? Que es mucho. Por ejemplo, este lo sacaría. Tal vez este lo dejaría. Ese lo sacaría. Y lo de arriba me parece que suena bastante bien. Hasta ahora estamos usando solamente el dominante de algún grado, pero sería interesante que también utilicemos el séptimo, el disminuido de algún grado, que al final es un dominante, como hemos explicado en nuestro libro Fundamentos del Oficio. Aquí lo que aparece es que el A7 está emparentado con el do sostenido disminuido. Que son muy parecidos. En concreto el A7 con bemol nueve. Que sería, por ejemplo, así. O ahí. ¿Ok? Entonces vamos a decir que un dominante está emparentado con un disminuido a partir de su tercera. Por ejemplo, si yo tengo Mi7, puedo pensar en Sol sostenido disminuido. Bien. Si yo tengo La7, puedo pensar en Do sostenido disminuido. Si yo tengo Re7, voy a pensar en Fa sostenido disminuido. Y ahí, bueno, tienen que saberse el voicing en concreto. Pero hay un disminuido que es fácil, que es este. Y otro en sexta cuerda que es así. Por ejemplo, en ese caso si bemol disminuido, La disminuido. Entonces, ¿qué pasa si en vez de usar el dominante usamos el disminuido de alguien? Bueno, eso vamos a ver ahora. Esta progresión bastante similar está en Si menor. Y es una cosa así. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y probablemente resolví en el Si, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo acá, si le pongo el dominante de Mi, tendría un Si7. Pero si le pongo el disminuido, sería un Re sostenido disminuido. Entonces, me quedaría 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Se fijan? Es muy parecido el efecto que si yo hago Ahí tengo el disminuido y acá Tengo El Si7 Y acá tengo el séptimo del quinto Entonces tengo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lo repito eso, entonces Bien, solo esto Y ahí ya tenemos mucho movimiento Y en este caso tenemos un movimiento del bajo Que va a ser algo así Bien, cromático Bastante interesante Y como guinda de la torta Ya sabemos que podemos relacionar un disminuido con un dominante cualquiera Bien, en relación de tercera, a partir de su tercera Ahora también podemos decir Bueno, si ya sé que puedo poner el dominante de La El dominante de Si El dominante de Mi De algún grado ¿Ok? Estamos tonicalizando Tratando temporalmente como tónica A ese grado Entonces ahora lo que yo quiero Es poner en vez de un 5 En vez de un dominante solamente Un 2, 5 Es decir, una cadencia compuesta Un subdominante Dominante Para llegar a la tónica Entonces sería un 2, 5, 1 Esto es bastante profundo Pero si lo he explicado muy rápido Supongamos que seguimos en Re mayor Y yo hacía el dominante del cuarto Que sería Re 7 Sol mayor O Sol más 7 Lo que quiera Entonces tengo Re Re 7 Sol Bueno, ahora puedo hacer Re mayor Y hago La menor Re 7 Sol Es decir 2 En La menor 5 Re 7 Y estuve tratando como uno A ese Sol mayor ¿Ok? Un 2, 5 del cuarto Ahora si quiero volver a hacer Un 2, 5 de la tónica Haría lo normal, ¿cierto? O sea, Mi menor Perdón La 7 Y Re Y ahí volví a mi tónica Entonces le hago un 2, 5 A ese grado Y recuerden que lo estoy tratando como tónica Temporalmente Pero cuando yo caigo al cuarto Sigue siendo cuarto Es decir Sigue siendo subdominante Y ahí viene el tip Cuando yo voy a menor Uso un segundo Semi disminuido Y el quinto puede llevar Bemol 9 Cuando yo voy a mayor Uso el segundo Menor Normal ¿Por qué? Porque por ejemplo Si yo estoy en Re mayor Sigo en Re mayor Y bueno Yo Supongamos que me voy al cuarto Y ahora me quiero ir al sexto Pero le quiero hacer un 2, 5 Que es la relativa, ¿cierto? El 2, 5 En ese sexto grado En si menor Sería 2 sostenido Semi disminuido Porque el segundo grado En esa tonalidad Me queda semi disminuido Entonces Eso es lo que diferencia Los 2, 5, 1 Que resuelven a mayor De los que resuelven a menor Es un tema Bastante amplio Se puede mezclar uno con otro O sea Yo puedo hacer esto Y resolver a mayor Puede pasar Pero Por ahora A grosso modo, ¿ya? Y obviamente Si quieren aprender La profundidad Bien y todo Con muchas implicaciones Pueden entrar al ciclo 2 De composición Que vamos a arrancar ahora En junio Vamos a ponerlo en práctica Entonces Yo acá había hecho Esto que era El disminuido Para ir al cuarto ¿Qué pasa si hago un 2, 5 Para ir a ese cuarto? Bien Al mi menor Ah, bien Entonces Yo podría hacer El segundo De Mi Que sería Fa sostenido Semi disminuido Porque va a menor Y el dominante Ah, perfecto Entonces me queda 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahí hice Ahí hice el disminuido De paso también Bastante distinto Y si es que quiero También puedo reemplazar esto Por el re sostenido disminuido Como yo prefiera Bien Supongamos que tomamos Desde acá Bueno Repito lo otro Para que lo escuchemos En realidad 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A mi me gusta esa calma De no moverse aquí Bien Me gusta Perfecto Y voy a tonicalizar este Entonces voy a hacerle Ah, bastante rápido Le voy a poner Su segundo Que sería Sol sostenido Menor 7 Bemol 5 Y Después El 2 sostenido 7 Y ahí ustedes se preguntarán Oye ¿Por qué se me ha disminuido eso? Si va a resolver a mayor Si estoy yendo al fa sostenido 7 Porque el fa sostenido 7 Naturalmente En la tonalidad En realidad Era un Acorde menor Ya El quinto grado Era menor Lo hicimos mayor Lo convertimos en mayor En el sistema Funcional En eso Lo vimos en las Cápsulas de teoría musical Básica Cierto Entonces Completa esta progresión Un poquito recargada También me queda 1, 2, 3, 4 Y voy de nuevo Caigo a mi tónica Que con todo ese movimiento Ya se añoraba una tónica Realmente Más allá de esto Hay cientos de posibilidades Pero les invito A que traten de tomarlo De bocados pequeños Que sean capaces de digerir Jugar primero Con el dominante Del cuarto En mayor Por una semana Crear melodías Encima de esto Que justamente Lo que nos faltó hoy día Pero se alargaría mucho Obviamente En las clases Lo hacemos así Pero lo importante Es tomar Algo que ustedes Puedan digerir Y no intentar Abarcar todo de una Porque se van a ahogar Y en realidad No van a sacar Nada de limpio La pregunta del millón Ahí sería ¿Y qué escala Usa un sumo De estos dominantes? Bueno Les encanta La escala ¿Cierto? Lo vamos a ver Lo vamos a ver En la siguiente clase Recuerden que estamos En la serie De 7 lecciones Sobre armonía funcional Esta es la quinta clase Y en la sexta Vamos a hablar de esto De la relación Escala-cord Ahora Si es que quieres Obtener un dominio Profundo Real Y aplicado De los conceptos De nivel medio Dale un vistazo A nuestra formación En formato membresía El círculo De creadores Básicamente Es tener Todo a mano Y todo en orden Para crecer Como compositor O compositora Y poder empezar A aplicar esto En música Recibiendo retroalimentación En junio Vamos a arrancar Con nuestro ciclo 2 Que justamente Aborda Estas herramientas De nivel intermedio Y se pone a tu disposición Un curso online Con texto Con ejemplos Con videos pregrabados Con toda una ruta De lo que se debe aprender Durante esos 6 meses Más clases Una vez a la semana Por Zoom Y es bastante accesible Por todo lo que se ofrece Así que Todos los enlaces Y todo eso Lo vas a encontrar En los comentarios Nos vemos entonces En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!